...por el que se hace el cambio, ¿no? En 2022 los coches van a ser muy diferentes, tienen que cambiar por completo las filosofías, digamos, de diseño del coche, tanto aerodinámica como de neumáticos, como de efecto suelo, el motor más o menos se va a mantener parecido, pero creo que va a haber una mayor igualdad, las reglas están también muy estrictas y los ingenieros no van a tener tanto libertad de desarrollo, hay muchas piezas que son iguales para todos, hay un límite de presupuesto, así que no va a haber equipos que gasten tres veces más y tengan más recursos, sino que todo va a estar un poco más igualado, y bueno, aunque no se sabe el resultado, todo apunta que, o todo tiene la mente puesta en que se igualen mucho las prestaciones de los coches y que los pilotos luchen más de tú a tú, y bueno, pues ojalá sea así, ¿no? Y bueno, yo creo que todos esperamos ver una Fórmula 1 un poco más igualada y que no gane Mercedes todas las carreras como estos últimos años. Ojalá, ojalá, vamos, sería buenísimo para el aficionado. Oye, te iba a preguntar si todo lo que has hecho en este tiempo de parón, que han sido muchas cosas, ¿te sirve de aprendizaje o hay algo que puedas aplicar ahora en tu vuelta a la Fórmula 1? Sí, 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 totalmente, Juanma, yo creo que todos en general crecemos como personas en años de vida que van pasando y yo pues lógicamente desde los 37 a los 38 y medio que tengo ahora pues he crecido, ¿no? Y he madurado como persona y sobre todo en la Fórmula 1, que vives el día a día con esa intensidad y quizás no ves muchas de las cosas que pasan alrededor tuyo o no aprecias muchas de las cosas que pasan alrededor tuyo, ¿no? Cuando das dos pasos para atrás y ves todo pues con un poco más de calma, valoras las cosas de diferente manera, ¿no? Eso a nivel personal y luego a nivel deportivo pues yo creo que sí, yo creo que soy bastante mejor piloto de lo que era en el 2018 cuando dije adiós a la Fórmula 1 simplemente por la cantidad de coches que he conducido, la cantidad de experiencias que he tenido que vivir, el correr en Daytona, el correr de noche sin visibilidad, el correr el Dakar, el correr Le Mans, muchos de los retos que he afrontado necesitaba un estilo de conducción y unos requisitos totalmente fuera de lo que yo había vivido o fuera de mi zona de confort, digamos, y eso me ha hecho pues aprender de cero muchísimas cosas y yo creo que mejorar también mis diferentes estilos de conducción a las necesidades de que tenga un coche de carreras, ¿no? Así que creo que vuelvo más completo de lo que era antes. ¿Es verdad que físicamente estás en el mejor momento de tu vida? Pues mira, durante la pandemia, a principios de la pandemia, pues estuve un poco enfermo, estuve varias semanas un poco enfermo y pachucho, me acerqué al hospital un par de veces, me hicieron un mogollón de pruebas y al final pues no descubrimos realmente lo que era, por miedo al coronavirus pues me hice test sin parar pero siempre daban negativo y bueno pues todo eso me hizo perder un poco el apetito, perder un poco las fuerzas, perder bastante peso y luego cuando ya me encontraba bien y he empezado a entrenar fuerte pues he vuelto con muchísima fuerza y justo hace 15 días que hice unas pruebas allí con mis entrenadores que tenemos como marcas de referencia de año tras año pues he batido cualquier registro que tenía anteriormente, ¿no? Y ha sido un poco sorprendente tanto para ellos como para mí porque aunque me encontraba bien no pensé que estaban tan bien todos los números, ¿no? Tanto de fuerza como de resistencia, así que pues bueno, estoy muy contento y a tope. ¿Estás mucho más delgado? Es que el otro día la foto que colgaste con la bici daba esa sensación, decían, joder, qué delgado está Fernando, qué fino está. ¿O es la sensación de la foto? ¿No hay tanta diferencia de peso entre el Fernando de ahora y el de hace seis meses? Sí, sí, sí que la hay, sí que la hay. ¿Sí? Un poco, como digo, que estuve un poco pachucho y luego pues el entrenamiento de todos estos meses que le di caña bastante, pues si estoy respecto al Dakar, pues no lo sé, igual cinco o seis kilos menos sí que tengo ahora. ¿Renol puede ganar el campeonato del mundo? Por poder pueden todos, a corto plazo no, yo creo que hay que ser conscientes, soy muy consciente de la posición que hay ahora, sobre todo el año que viene, los coches que están corriendo estos fines de semana van a ser los que van a correr el año que viene, porque con el retraso de la nueva normativa del 2022 lo que ha hecho la Fórmula 1 es continuar y para abaratar los costes los coches que están corriendo este año pasarlos al año que viene. Así que soy consciente de las cosas que van a llegar en el 2021, de las dificultades que tenemos por delante pero también del reto bonito y apasionante de intentar mejorar eso y sobre todo crear una atmósfera y un ambiente de cara al 2022 que se vaya cociendo algo por dentro del equipo, algo importante. También lo viví en Renault en el 2003, 2004, que aunque sí que ganaba Ferrari y tenían un dominio grande en el equipo se veían las ganas y se veían detalles de que todo el mundo quería ir hacia un posible campeonato y bueno, ojalá pueda vivir esa misma transición, pero bueno, soy consciente de la dificultad y sobre todo, como digo, de dónde vamos a estar el año que viene porque van a ser prácticamente los mismos coches que están corriendo ahora. ¿Tuviste muchas ofertas? No, ha sido todo un, yo creo que un cúmulo de factores divertido, ¿no? Porque las primeras ofertas yo creo que llegaron en el 2019 como en la cuarta o quinta carrera. O sea, yo había dejado la Fórmula 1 en el 2018 a finales y en la cuarta o quinta carrera del nuevo campeonato ¿En serio? ¿No te estaban llamando entonces? Teníamos alguna llamada, no de Renault, pero de algunos equipos. La Fórmula 1, un poco como en el fútbol y los entrenadores, creo que cuando sale mal alguna carrera o un piloto hace un error muy grande, ya hay una cierta tensión, ¿no? Si ese error lo repite en el próximo fin de semana, pues un poco una llamada solo de tanteo para ver cómo está la situación con algunos pilotos que no estén en ese momento en la Fórmula 1 o en el equipo, pues los dirigentes la suelen hacer, ¿no? O sea, que tuvimos alguna llamada de tanteo de algún equipo, pero en el 2019 no era el momento, ¿no? Para este 2020, digamos, que no entraban los planes. Y ofertas así en serio sobre la mesa, pues, hombre, no del equipo de Mercedes, que es el equipo en el que todo el mundo firmaría con los ojos cerrados, porque tienes un equipo, un coche ganador inmediato, pero bueno, creo que Renault tiene el compromiso y las ganas de volver a ser grande, ¿no? Que lo podamos conseguir a corto plazo o no, pues dependerá de nosotros, pero bueno, creo que es ilusionante. ¿Tu familia está contenta con la decisión? Mi familia, sí, sí. Yo creo que al principio cuando les dije las intenciones que tenía el año pasado, a finales de año y todo, pues, hombre, ellos me ven. Me ven que les llamaba un día y les decía, el fin de semana que viene vamos a correr las 24 horas de Dubái de Karten. Al día siguiente íbamos a correr las 10 horas de no sé dónde aquí. Al día siguiente iba a Sudáfrica a probar el coche del Dakar. O sea, veían que yo sin un volante en las manos soy difícil de gestionar, ¿no? O sea, que si vuelvo a la Fórmula 1, que es la categoría máxima, la categoría más segura, la categoría que ellos conocen y que también respetan mucho, creo que están contentos, ¿no? Creo que les gusta más la Fórmula 1 que las 500 millas, por ejemplo, que le tienen mucho respeto. No, a ti solo te podría convencer, por ejemplo, el Tour de Francia. Es lo único que te podría quitar. Si te dieran el Tour de Francia, a lo mejor eso sí te convence para quitarte el volante de la mano. No, no, ni ahí, ni ahí. Yo creo que irían uno de los coches de detrás que van ahí peleando unos con otros. Sí, sí. Vale, vale. Carlos Miquel, hola, Carlos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi amigo Fernando no suele fallarnos, ¿eh? Fíjate que nos dio la única entrevista en el Dakar. Le tenemos aquí. Luego, gracias Alonso, lo primero de todo. Y lo segundo... Bueno, las cifras, me dijo el otro día su fisio. Estás en 2009, ¿no? De peso, más o menos. Fernando. Sí, sí, no lo sé exactamente, pero sí, como hace algún año, sí. Pero eres como cristiano, tienes una edad biológica de 21 años. Tengo, estoy a tope. Tengo que a ver si patento una máquina o algo de rejuvenecer. Además, me quité la barba y todo el mundo piensa que soy más joven. Fue una táctica muy buena. Bueno, ya sabes que en este tiempo te van a preguntar muchas veces qué es esto de correr frente a vintañeros con 40 años. ¿Qué tienes que decirles a todos estos? Que al final, no sé, mucho hablar de la edad, pero hay otras cosas en el motor, ¿no? Que no es la edad. Sí, yo creo que, bueno, pues ha habido un boom, ¿no? De gente joven y joven, y cuanto más joven mejor, de entrar en las carreras, pero no creo que el deporte del motor sea como un deporte físico, el atletismo, el fútbol, o otros deportes que necesitas esa vitalidad, ¿no? Lo vemos con el tenis, ¿no? Igual los tres grandes dominadores, pues no tienen 20 años ya, pero siguen dominando. O lo vemos incluso en la Fórmula 1, ¿no? En el equipo Mercedes, Bottas es más joven que Hamilton. Y podrían coger también al piloto probador o al joven de la academia, que es George Russell, que está en Williams. ¿Por qué Mercedes no corre con Russell y Bottas? Y que Hamilton es un poco más viejo que no corra, ¿no? Es una tontería. Al final, el deporte del motor lo dicta el cronómetro. La gente más rápida o la gente más lenta se ponen una parrilla de salida y corren, ¿no? Y tenemos el ejemplo perfecto con Carlos Sainz, ¿no? Como en el Dakar, pues dominó y hizo, bueno, pues nos hizo pequeños a todos porque era más rápido, porque tenía más talento y porque sabe manejar las cosas, ¿no? Así que, pues bueno, ya veremos, ¿no? No tengo nada, ni tengo nada en contra de los jóvenes. Creo que eso en el futuro, pero siempre que batan a los mayores, ¿no? Y eso solo se ve con un crono en la mano. Hay una cosa que te quiero decir. ¿Tú crees que, con qué te darías por contento cuando lleguemos al final de 2022? Con haber vuelto a saber lo que es el podio en Fórmula 1, haber vuelto a ganar algún gran premio, eso ya sería motivo para decir, venga, me voy al 23. Difícil ahora hacer un pronóstico, ¿eh, Carlos? Imagínate, pero mira, me voy a ir contento o voy a estar contento en el 2022, o en el 2021 o en el 2023 con casi cualquier cosa. Y no es porque no me falte motivación, porque cuando cierre la visera voy a estar en llamas por dentro, pero siento un privilegio enorme el poder haber elegido en mi carrera más o menos lo que he querido hacer y siempre y cuando he querido, ¿no? De repente correr en Fórmula 1 18 años seguidos para un chaval de Oviedo que no tiene ninguna tradición, que su madre trabaja en el centro comercial y su padre en la fábrica de explosivos y de repente decir que lo dejas, correr unos años las carreras más icónicas que hay en el motor de Sport y luego decidir que vuelves a la Fórmula 1 y volver, creo que es bastante raro y es de un privilegio enorme y de una suerte enorme que lo agradezco y que lo abrazo con todas mis fuerzas y vuelvo a la Fórmula 1 con una alegría y con un orgullo muy grande, ¿no? Lo que pase, contento de... y me siento con muchísima suerte de poder elegir lo que me apetece hacer más o menos siempre que puedo. Bueno, yo les he dicho a mis compañeros de todas maneras que voy a narrar una lucha por una victoria de Carlos Sainz en un Ferrari y Fernando Alonso en Renault. Pues ojalá, ojalá porque creo que tenemos trabajo los dos, además, para que eso ocurra. Sí, sí, va a estar súper interesante la temporada de Fórmula 1. Fernando, te agradezco mucho que hayas estado en el partidazo, en este día tan especial. ¿Has podido responder a todos los mensajes que te han llegado al móvil o no? Sigo por detrás. Intento ponerme al día, pero cuando más o menos me pongo al día vuelvo a estar ya a contrapié. ¿Cuántos puedes tener? ¿Cuántos mensajes puedes tener sin responder? Pues no lo sé, cada vez que miro unos 15 o 20. Y lo respondo, pero luego ya rápidamente vuelvo a 10, 12, 15... Eso sin contar las redes sociales donde has visto la reacción de muchísima gente. O sea, te das cuenta de que estaba todo el mundo esperándote. Sí, bueno, es que no era un secreto, ¿no? Yo creo que ha habido varios días ya de un poco de subirse a la ola y de expectativas y de espera. Y bueno, pues una vez que se hace oficial, pues hay luego una oluvión. Y sí, las redes sociales sí que hay, no me he puesto al día para nada aún. ¿Te vas de vacaciones a algún sitio? ¿Te quedas por España? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tienes pensado hacer? Me voy a Indianápolis a dar vueltas en el óvalo de vacaciones. Muy bien, perfecto. No, bueno, se va de cuarentena. Se va de cuarentena. Sí, estamos mirando porque no es fácil viajar a Estados Unidos. Tenemos prohibida la entrada a los españoles con pasaporte español. Tenemos prohibida la entrada a los vuelos que vienen de Europa. Y bueno, yo el 3 de agosto o el 4 de agosto tengo que estar en Indianápolis y estamos viendo cómo gestionarlo. ¿Verás al Madrid campeón de liga? ¿Cuándo? ¿Esta semana? ¿La que viene? ¿Cuándo crees que va a ser? No lo sé, pero que sea, que sea porque tengo ganas, ¿no? Lógicamente, después de varios años y de cómo se puso la liga y de las cosas raras que han pasado en este 2020, la pandemia, todo. Sería bonito tener esa alegría, ¿no? ¿Tienes esperanzas para la Champions? ¿Crees que se puede remontar el 1-2 del City o no? Sí, sí, sí. ¿Por qué no? Bueno, es difícil, ¿no? Soy consciente de la desventaja y del City que estará bien y que ganar 0-2 no es fácil y todo. Pero bueno, si no, no se iría a jugar, ¿no? Yo creo que todo aficionado dentro de nosotros tenemos una parte que dice que es posible y así lo voy a vivir yo. ¿Ha seguido un poco el pollo que ha habido todos estos días con que los árbitros ayudan al Madrid y todo eso? ¿A ti te han dado caña también? ¿Te han dicho, Fernando, que estéis robando, que tal, que esto? ¿Te lo han dicho? Siempre hay algún grupo de WhatsApp o algo que tenemos que siempre hay gente del Madrid, del Barça y siempre hay algún meme y alguna cosa, ¿no? Pero bueno, los mismos que tenían ellos cuando el Barça-Madrid, ¿no? O otras cosas. Tal cual, tal cual. Nos llevamos bien al final. Eso es. Antes era el Villarato y ahora el Bar. O sea, que siempre hay algo de lo que hablar. Fernando, gracias por estar en el partidazo. Mucha suerte. Nos alegramos. Le has dado una alegría a un país, iba a decir, pero no, a un deporte como la Fórmula 1. Un abrazo. Un abrazo a todos. Hasta luego. Bueno, pues acabamos de escuchar a Fernando Alonso. Me acabo de percatar de que también está en directo en Onda 0. Así que, bueno, pues voy a intentar cortar esta transmisión y si veo que vuelve a Onda 0, pues volverá a conectar ya. Ha cambiado un poco el grafismo de arriba a la izquierda. Y si no conecta, pues nada, remitirme o emplazaros, mejor dicho, al programa de mañana, la tertulia, en la que recogeremos todas las impresiones o las mejores palabras de Fernando Alonso, las declaraciones principales. Así que nada, pues os esperamos mañana a partir de las 7 de la tarde, hora española peninsular, aquí en Bandera Azul. Así que nada, muchas gracias por escucharlo y nada, hasta mañana.